Música Alguien que ha estado aquí representando esta comunidad por muchos años y ha visto el cambio y siempre ha estado ahí con la comunidad mientras todos esos cambios. Someone that's been representing this district, whether it be a council member or assembly member, someone that's been a part of our neighborhood through the changes and has embraced every single change along the way. But I have to acknowledge our assemblyman, Jose Rivera. El Assembleista José Rivera, un aplauso por favor. Un aplauso a José Rivera, nuestro Assembleista. Gracias José, gracias señor Rivera por estar aquí con nosotros. Música 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 ¡Hey! 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 ¡Arriba la mano! ¡Hey! ¡Bravo a la mano! ¡Hey! ¡Todo solo! ¡Hey! ¡Puerto Rico! ¡Hey! ¡Puerto Rico! ¡Hey! ¡Arriba! ¡Puebla! ¡Hey! ¡La República Dominicana! ¡Hey! ¡La República Dominicana! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Arriba! ¡Hey! ¡Y dónde está Cintón! ¡Hey! ¡Arriba Cintón! ¡Hey! ¡Dónde está Correa Cola! ¡Hey! ¡Báyanle Cintelón! ¡Chinelén! ¡Chinelén! ¡Hey! 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 ¡ EVP! 5 ransom! ¡Hey! ¡Dónde está Correa Cucho! ¡Hey! ¡Dónde está Correa Canto! ¡Hey! ¡Báyla Cintelén! ¡Báyla Cintelén! ¡Hey! ¡Todos los niños! ¡Hey! ¡Todos los niños! ¡Hey! ¡Y los caballeros! ¡Hey! ¡Y misterios! ¡Hey! ¡Y dinámico! ¡Hey! ¡Ven a ver! ¡Y mágico! ¡Hey! ¡Y dónde está Cidad de Palabón! ¡Arriba Cidad! ¡Hey! 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 Cinco de barrio, ¿dónde está toda la gente de Puebla y de México? ¡Arriba de San Juan, arriba! ¡Arriba! ¡Hey! ¡Adiós!